No, ¿qué falta? Un perro en patineta. ¡Me caí! ¡No, soy un experto! ¡Oh, miren! ¡Leche! ¡Esto es presentado por... ¡Producción de michel! ¡No, cállate! ¡Producción de michel! Mira, tu narizota no te deja poner tu sombrero. ¡Claro que no, mira! ¡Mía! ¡Wii! ¡Voy a vaquillarme! ¡Narizota! ¡Soy la señorita mezquí! ¡Estoy tan solita, lloro tanto! ¡ No, 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 no... ¡Aguá! ¡Puera conocer a un galán! ¡Jijones! 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 ¡Cállese! ¡Jijones! ¡Mi sombrero! ¡Ahora le canta a usted! ¡Mi sombrero está salido! ¡Estoy gan帮 ... Gracias.